No hablan, yo cumplí las condiciones que dijimos. Vine sin armas. Vamos, camina. Camina. ¡Vamos, camina! Para que te saquen las amigas de tu papá. No me voy a escapar. Me vas a pagar por la muerte de mi hijo. No, 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 no. Y por todas las mujeres que mataste. Ven acá, ven acá. ¿Estás bien? Lucho, no te preocupes por eso ahora. Vamos a encargarnos de ella. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si usted no estaba herido, es probable que no salió de la hacienda por su cuenta. Échale, échale, échale. Aguanta, hijo. Aguanta. Cuando asesinaste a mi hija, te encerraste en un cuarto como el cobarde que eres. No pudiste ver mi cara cuando la encontré con ese collar explosivo. Tú no viste mi desesperación. Pero ahora, yo se voy a ver tu cara. Puse una bomba dentro de tu hijo. Es por mi hija. Y por Matamoros. Vete al infierno, hijo. Y por mi hija. Ni tuve que el Sr. Porque es el que cayó. No quinto un truco de limpieza. No hay que hacer eso.